Con gusto voy a cantarle En su escuela un profesor le enseño lo del negocio Él se siente agradecido porque es hombre poderoso No pierde la sencillez H un hombre muy famoso Tengo plebes muy activos El 8 es mano derecha Me sirves muy buen amigo Y nunca abajo me dejas Por eso lo aprecio bien Y el de la misma manera Trabajo y me esfuerzo mucho Para tener lo que quiero No es muy fácil obtener Ni ganar bien el dinero Cubre las necesidades Pero te rifas el cuero Traigo ganas de tomar Y también de celebrar El corrido de año nuevo Profetas van a tocar Y el corrido del Señor Arley Pérez va a cantar Mi gracia es Jorge Félix Mi amistad pa'l buen amigo Empeño doy al trabajo Desconfiado y precavido El potro no es lavarezco Lo hicieron desde el corredor Por eso lo hicieron desde el corredor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!